Si tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Ninguna persona haya vivido lo que yo viví. Podría estar tranquila en mis circunstancias. Ahora tienen que hablar de pobrecita y niña. No es cierto, por favor. Estoy pasando un momento muy difícil, mi familia también. Luego de que el pasado mes de marzo, Sasha Sokol por fin se había decidido a deficiar ante el público, lo que para ella fue un caso que nunca debió suceder. Al narrar que siendo menor de edad, ella se había involucrado en una relación sentimental con Luis de Llano. Nunca me he arrepentido de nada. Al contrario, soy muy orgullosa de mi nombre, de mi trayectoria, de mi carrera. Pero ahora justamente es el afamado productor el que ha decidido hablar públicamente por primera vez del tema. Y a pesar de que ya había difundido un comunicado, el tema se elevó cuando la cantante de Serás el aire reveló que ya había procedido legalmente en contra del creativo de televisión. Estoy muy bien, trabajando mucho, sin parar. Y ahora el creador de telenovelas y de también grupos musicales como Timbiriche, Garibaldi y Cabá, fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un grupo de periodistas. No voy a hablar de eso, fíjate. Buena onda, yo ya saben que siempre hablo con ustedes. Incluso Luis de Llano también estuvo asegurando sentirse plenamente orgulloso de su vida y sus proyectos. Y estuvo además reiterando que no ha cometido infracción alguna por la cual deba arrepentirse. No ha tenido contacto, pero estoy muy bien y muy orgulloso. Y es que recordemos entonces que Sasha Sokol estuvo expresándose hace tan solo unas semanas atrás, en un encuentro que también sostuvo con la prensa, que este afamado productor ya había recibido una notificación de su denuncia y que aparentemente ellos se verían la cara en los tribunales. Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada, porque yo no hice nada. Sin embargo, Luis de Llano no cree que esto llegue a suceder. Asimismo, de Llano también estuvo descartando la posibilidad de contradematar algún medio de comunicación por algún tipo de difamación en su contra. Yo creo que no creo que llegue a los tribunales, pero voy a estar, yo espero que. Y también estuvo respondiendo la pregunta de si todo este escándalo de alguna forma ha influido en sus ofertas de trabajo, tal como incluso se llegó a rumorar en algún momento. Yo no voy a demandar, yo sería incapaz. Yo no voy a demandar, aunque me difamen, yo soy una persona recta. Recordemos también que en su momento la cantante Sasha Sokol confirmó que el proceso legal en contra del productor Luis de Llano sigue su curso y dijo que ella también espera una disculpa pública y una indemnización que ella donará por completo. Se habla y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien. Y sin revelar la cantidad que exige por parte del productor de telenovelas como Alcanzar una Estrella y Baila Conmigo, Sasha sí estuvo dando a conocer la organización a la cual ella busca beneficiar en caso de que las autoridades fallen a su favor. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.